Hola, Dios te bendiga y Dios te proteja recordar hoy a los santos ángeles custodios la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios en el Libro del Éxodo, en el capítulo 23 versículos del 20 al 23 nos dice así dice el Señor voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado respétalo y obedécelo no te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios mi ángel irá por delante la Palabra de Dios nos habla de la presencia de los santos ángeles custodios en nuestra vida y el Papa Francisco nos habla muy hermoso del ángel de la guarda el ángel de la guarda está siempre con nosotros esta es una realidad dice el Papa Francisco el ángel de la guarda es como un embajador de Dios con nosotros y el Señor nos aconseja ten respeto por su presencia y cuando nosotros por ejemplo hagamos una maldad y pensemos que estamos solos no Él está manifestó el Papa el ángel de la guarda nos acompaña para que nos ayudemos a librarnos de hacer el mal y llamado siempre a hacer el bien por eso acógete a los santos ángeles custodios y termino esta reflexión diciéndote vamos a orarle al santo ángel de la guarda ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María si me desamparas que será de mí santo ángel de mi guarda ruega a Dios por mí que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén